Buenos días, ¿se oye? Vale, vale. Pues primero, por aquí tenemos a Roberto. ¿Por dónde anda Roberto? A ver, levántate. Levántate, por favor, levántate. A ver, levántate, a ver. Primero, el primero que me he aprovechado, de Roberto. Mira qué fotos se gasta Roberto. Es el modelo de cámara. Ah, sí, el modelo de cámara que usas. El cual, el cual. Bueno, yo preparé una presentación. Realmente, a ver, una presentación para algo técnico que dura, qué sé yo, un mes, que al mes cambia, puede valer. Pero para algo que está cambiando todos los días no tiene mucho sentido. Pues, vamos a ver qué sale de aquí. Mi presentación está sin hacer. De hecho, la cambié ayer en la noche. Esta mañana volvió a cambiar. Y a lo mejor la semana que viene, pues, la haría totalmente distinta. Pues vamos a empezar. ¿Cómo me he aprovechado? A ver, a Juan le extraña el título. ¿Qué es aprovecharse? ¿Alguien que diga algo? Que estamos medio dormidos. A ver, amigo, Jaime. Tú, hombre. Es la voz de Dios. A ver, ¿qué es aprovecharse? Sacar partido de algo, ¿no? Sacar partido, perfecto. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, por supuesto. Ahí está el punto. Cuando uno dice, me he aprovechado, oye, tiene mala publicidad. Pero no, hay que aprovecharse. Cuanto más te aprovechas de algo, pues a veces más colaboras con ese algo. Bueno, pues, mira, ese era yo. Otra foto de Hueico. A ver, hay que contratarlo. Y si no lo contratamos, pues tenemos que ir a Valladolid, que está preparando una mitad. Por ahí están... No, no lo está pensando. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Por ahí está también Julio. Está un grupo de voluntarios que también vienen de Valladolid. Nosotros nos estamos aprovechando de ellos. O sea, descaradamente. A ver, esta gente se pagó su pasaje, se paga su estancia. Ahora, si quieren regresar, se lo tendrán que pagar también. Aquí, después de la pizza, se acabó. Pero ellos también se están aprovechando de nosotros. Ellos vienen para ver qué hemos hecho, ver si lo pueden mejorar. Y si lo pueden mejorar, pues, oye, nosotros nos aprovecharemos luego de ellos. Procuraré ir yo a Valladolid a ver qué hicieron y a ver qué podemos mejorar nosotros también. Por aquí está sacando una foto ahora Moncho, de Las Palmas, que también yo me aproveché de él. Nos conocimos en un sitio. Oye, quiero ir. Me dio la oportunidad de ir. Pues, lo que vi yo allá, lo traje para aquí. Luego, cuando volví para allá, le llevé a la experiencia nuestra. Eso es aprovecharse. Esto tiene su explicación. Cuando empecé a preparar, que son unos liantes, es cierto, a mí no me gusta hablar de mí nunca. Siempre me presenté en las charlas como uno que pasa por aquí, me aburro, que es verdad. Me puse a ver, a pensar lo de aprovecharse. Y me acordé así de una anécdota. Cuando estaba en el colegio, estaba en el quinto grado, creo que tenía, no sé cuántos años, hace un montón. Me castigaron un día. El castigo fue, ponte delante de la cantina del colegio, en una columna, hasta que te retire el castigo. Pues, resulta que a mí se me olvidaba. Y me acordaba cuando terminaba el recreo. Me iba corriendo a la columna, me paraba allí, pero claro, mi maestra atendía en la cantina. Ella se olvidó de que me había castigado. Y yo nunca me acordaba. Me acordaba luego, tengo el castigo, iba para allá. Joder, pero voy a echar todo el año castigado, porque no me lo va a quitar nunca. Pues, se me ocurrió decirle a ella, ¿Puedo ir a despachar en la cantina? Y me dijeron que sí. Pues, fue la primera vez que fui de voluntario en algo. Realmente, pues mira, es una cosa que no tiene mucha, no sé, no sé si viene a colación o no. Es una anécdota. Pero, a ver que era tonto, coño, que ya no tengo castigo, si se olvidaron de mí. Pero, me gustó la experiencia. Y realmente me aproveché. Tuve merienda gratis, todo el resto del curso. ¿Ves? Pues, de eso me acordé, pues, hará dos, tres semanas. Cambié la presentación. Luego, me acordé de otras cosas. Volví a cambiar la presentación y volví a meter cosas y empecé a hacer. Y digo, pero bueno, chicos, aquí no hay guión. Es mejor llegar y contar lo que salga. Pues, vamos a ver lo que salió. Bueno, por ahí estoy yo, solo, cuando empecé aquí. Con el cántabro raro ese de allí, vine a una mitad porque quería ver algo de SEO. Me encontré con Guajari, me encontré con María. Luego vi el grupo, vine. Pues, éramos cuatro gatos, la verdad. ¿Quién era yo, Juan? Un tío raro. Un tío muy raro. Que llegó con una faja y unos bastones porque estaba recién operado. Aparecí una hora antes porque no sabía cuánto iba a tardar desde el parking hasta allá porque andaba como podía. Me habían abierto como una sardina. Y, pues, bueno, me encontré a Paula, que está por aquí. Estaba María, que ya la conocía de antes. ¿Cómo pasamos hasta aquí? Pues, aprovechándome de la gente. Lo que pasa es que la gente, es tonta en el fondo, que aprovecha de ellos y no se dan cuenta. Empezamos por SEO Galicia. Me ofrecieron, me pidieron, era una ayuda. Escribir algo de contenidos, hacer SEO. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Yo había trabajado en 40 cosas, pero nunca, profesionalmente, nunca con nada de informática. Hice una web hace un montón de tiempo, para mi hijo. Trabajé en unas fábricas, trabajé en 40 cosas. Pero lo que es técnico, en la universidad, luego en una fábrica trabajé, sí hice un par de programas, pero eso ni existe lo que usaba, ¿no? Eso como que no, a ver, no sirve. Encontré, pues, mi tab y digo, joder, gente que te va a enseñar cosas que todo Dios cobra y te lo hacen gratis. Mira qué tontos son. Y digo, hombre, y estaban empezando. Y digo, oye, y resulta que había otro también en Pontevedra que había sido de SEO, con un tal Guajari, que tiene nombre de indio. Y digo, hombre, pues sí, mira, resulta que yo me crié en Venezuela, Guajari también anduvo por allá. Bueno, pues, congeniamos bastante bien. Y digo, pues, ahí empezó la historia, vamos a apuntarnos. Pontevedra. Aparece el cántabro ese raro. Oye, aquí hay un tío que llegó una hora antes, vente, a arreglar sillas. Me dice, pero qué sillas vas a arreglar si no puedes con tu alma. No puedes ni arrastrar la silla. Pues mira, me cuenta que hay una comunidad, lo que es eso de WordPress, que sí que es una cosa para hacer webs, pero hay más cosas detrás que hacemos nosotros. Hacemos las cosas porque nos gusta. Digo, vale, pues, enséñame que a eso vengo. Empezaron en Orense también. Pues le digo exactamente lo mismo. A ver, me voy para Orense, en total, tengo tiempo. Resulta que en Orense, no sé, una conversación de estas tontas, me dijeron que le explicara cositas. Digo, pues, yo no sé nada, pero saben más que yo. Digo, si saben más que yo, bueno, pues, vamos para allí. Luego, pues mira, si vamos a un lado, pues, vamos a ir a otro. Va Juan a dar una charla allá porque queremos hacer comunidad. Digo, pues, vale, vamos. Aparte, tenía un buen catering. Eso es lo más importante. Si no, la mitad de los que están aquí no venían. El pulpo estaba bueno, ¿no? Bueno, bueno, bueno. En Coruña, la misma historia. Es decir, si vamos a Lugo, que Lugo queda ya en el infierno. Coruña está más cerca, tenemos autopista. Tenemos una autopista que nos llega un momento. Y empiezan a hablar de la WordCamp. Vale, vamos a ver una WordCamp en Santander o en un palacio. Oh, pues mira, qué mejor para empezar que un palacio. Ahí tuve la suerte, o mala suerte, no sé, es cuestión de... Yo fui con mi lista de charlas. Conocí a Moncho, que me alegro de haberlo conocido porque luego tuve la oportunidad de ir a Las Palmas gracias a eso. Conocí a Tellado. ¿Por qué? Hombre, porque es una celebrity. Digo, hay que hablar con Tellado. ¿Por dónde está Tellado? Ah, aquí está Tellado. Hombre, es una celebrity. Luego te firmo, luego te firmo. Pues yo llevaba mi lista de lo que voy a hacer. Y el señor Tellado me dice, vamos a fumar. Yo no fumo. Pero bueno, vamos a charlar un rato. Y ahí salió, claro, lo que digo yo, la pregunta. O sea, ¿de verdad, en qué puedo ayudar yo si no soy desarrollador, no hago código, no hago diseño, no hago nada? Y la respuesta de Fernando fue, ¿te acuerdas? La que le das a todo el mundo. ¿Sabe montar un WordPress? Sí. Digo, pues ya sabes hacer algo. Hay gente que no sabe hacer eso. Y lo pregunta, y tú puedes ayudar. Digo, bueno, yo como siempre me gusta darle una vueltica de tuerca. Y dije, bueno, pues mira, me puedo pasar por un foro, ver si hay algo que yo pueda hacer. Pues mira, lo contesto y quito tonterías del medio. Y las cosas complicadas que yo no tengo ni idea de cómo se escribe, pues hay gente que sabe hacerlo. Y no pierde tiempo en otras cosas. Eso fue lo que me llevé de Santander, de la primera WordCamp. Luego, tenemos Compostela, está aquí al lado de casa. Están empezando, vamos a echarles una mano. Y cuando nos ponemos a ver, resulta que somos una pandilla que anda por ahí comiendo tortillas de un lado en otro. Hoy hay tortillas en Vigo, mañana, pues, en Santander salió la cosa. ¡Ay, podemos hacer una WordCamp! Y a Juan se le ocurrió decirme, pues mira, vas de voluntario, te encargas de eso. Que de hecho, el ofrecimiento de todos es, te ayudamos, así sea, moviendo sillas. Y la respuesta, la más lógica, joder, muchas sillas vamos a tener que coger para que haya para todos. Hay que hacer otras cosas. Entonces, pues yo pensé, puedo hacer otras cosas. Pero no es sentarme nada más a que me digan, mira, hay que hacer esto, hay que mover esta silla o recoger una papelera. Yo tengo tiempo y a lo mejor puedo ayudar en alguna cosa más. Entonces, pues, el invierno en Canarias es una maravilla, te tratan genial. Me aproveché descaradamente de Moncho, que digo, bueno, somos paisanos. No, no, a ella no las conocía, de Moncho. A ver, somos paisanos. Déjame escribirle aquí al paisano para que me cuele, porque, a ver, que voy y cojo. Es decir, ¿qué presentación hago yo? Mira, ¿qué puedes hacer? Yo no cargo peso. No camino. Me faltó poner, no corto pescado. Ah, no limpio, perdón, no limpio pescado. Pues, pues sí, me aceptaron allí, me lo pasé muy bien. Y luego, otra mitad, en vivo, vamos para allí, estamos todos juntos. Resulta que somos como una familia. Nos hace falta ya un autobús, porque un coche ya no llega, a veces vamos dos. Vamos a Madrid, digo, ya me aproveché de los canarios. Madrid lo tengo aquí más cerca. ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, pues, ahí en Madrid también vi, oye, pues, algo de lo que vi yo en Canarias, que no fue bien, bien del todo, pues, podemos tratar de cambiarlo en Madrid. Oye, y la gente, no sé, será por la barba, hasta me hizo caso, me escucharon. Normalmente, ni mis hijos me hacen caso, pero bueno, ustedes están haciendo mucho. Vamos a Porto, lo tenemos al lado, por aquí están también, en algún lado, allá está la delegación portuguesa, que para el año tienen la Work and Euro. Por ejemplo, están todos invitados, porque me imagino que habrá entradas, ¿no? Para todos. Bueno, tres mil personas, ¿no? O algo más. Bueno, a ver cómo lo hacen ellos. Ahí fui, de asistente, en las otras, de voluntario. Pues, seguimos paseando. Irún. A Irún dije, no voy a ir. Pero última hora, pues, voy. Y no había, no había sitio para los voluntarios. Digo, bueno, pues vamos igual. Al final, terminé echando una mano igual. Compartí el coche con dos personas que iban como voluntarias. Le dije a Pablo, que por allí está también, a la cabeza de Irún. Pues, mira, yo voy a llegar temprano. Búscame algo que hacer. La verdad, como en casa. Será que pueda ir a Irún, que vaya también, que... Bueno, ahí vi eso, que no tienes que estar dentro de la organización ni ser voluntario para echar una mano. Y hay mucha gente que aquí lo ha hecho, que vienen de afuera, inclusive voluntarios que no han podido serlo, que se han rechazado porque eran muchos. Pero cuenta conmigo para lo que sea. Esos son los que por aquí llamamos los voluntarios involuntarios. Ellos no quieren, pero son. Algunos los liamos, otros... Y llegó el día. Y aquí en casa, vamos a ver qué sale después de tanta vuelta y tanto mirar qué hace uno, qué hace otro. Pues, parece que lo hicimos bien porque la gente se fue contenta. Se pagó todo. Comimos pulpo. Lo pasamos muy bien. Nos cansamos mucho y seguimos paseando. Granada, hombre, hay que hacer turismo. La Alhambra. ¿Cómo no vas a ir a Granada? Allá, pues, me lo pasé muy bien también. Como dije antes, una presentación, la haces tal y cambia. Cambia a cada rato. Pues la mía cambió ayer. En Granada están abriendo ahora la web con la WordCamp que van a preparar a final de año, la última del año. Y ayer, cuando llegué a casa de Guajari, que me quedé allí, vi que había una publicación y es un podcast. Y entre las cosas del podcast están las anécdotas de la WordCamp, de los voluntarios, porque era la llamada voluntario. Y la última anécdota es José Luis y Sacra, no recuerden el otro nombre. Entren en la web y escúchenlo. Es interesante, si realmente de cada sitio tú te quedas con algo. Pues, de Granada me quedé con eso. Entren y mírenlo y compren la entrada. Zaragoza. Me cuadraba, porque había ido a pasar el fin de año con mi familia, tengo un hermano en Oslo. Digo, bueno, mira, voy a Madrid, dejo el coche, coge el avión para Oslo y a la vuelta, a ver, me queda de camino, Zaragoza. A ver, qué menos que eso. Bueno, queda de camino. A ver, si vengo, no les vio de nada. También, también. Pues, allí también me lo pasé bien. Me encontré con gente, estaba Julio, estaba Fernando allá, pero no venía, no, sí, sí, venimos a grabar, que tuvieron problemas y a última hora, pues, aparecimos nosotros. ¿Con cuánto tiempo, Julio? Una semana. Esta gente, en una semana, se organizó, cargó sus equipos, se fueron con Pablo a trabajar allá. ¿Cobrando qué? Oye, el desplazamiento, porque le cobraron muchísimo menos de lo que le cobraba la empresa que los dejó tirados. ¿Por qué? Es la manera que tienen de colaborar, por eso está Pablo aquí también. Entonces, vamos a seguir. Las palmas de nuevo. Ahí ya no hizo falta fastidiar a nadie. Ala, directo. Madrid. Oye, pues, yo no sé cómo los engaño, si yo no hago nada, que no me puedo ni mover. Estoy aquí parado en una esquina justamente por eso, porque me cuesta aguantar las piernas y más después de la fiesta de ayer. Pues, vamos a Madrid también. Bilbao. También vamos a pasear a Bilbao, en total. Ya puestos. Y Lisboa, hombre, pues, ya puestos también. Vamos a Lisboa. Con los portugueses nos lo pasamos muy bien. Y nos tratan bien. De hecho, teníamos una charla en gallego. No sé si está Jesús por ahí. Por allá está escondido atrás. La primera charla en gallego fuera de Galicia fue para allá. Bueno, fuera de Galicia. En Portugal, en una workaround. No sé. El señor Tellado que conoce todo eso, si hubo alguna charla en gallego en alguna workaround en alguna parte del mundo. No, entonces, Portugal se llevó la primera. Ahora, también, pues, hay que ser recíproco. Ellos se aprovecharon de Jesús, pues, nosotros no aprovechamos de ellos. Hay que liar a uno de ellos para que venga aquí a hablar en portugués. Y luego hacer traducciones en portugués también, que montamos un contributo con traducciones en portugués fuera de Portugal. Bueno, seguimos. Más Irún, más... Bueno, más. Ahí llega el más. Berlín. A ver, si yo nunca quise ni decir quién era, ni qué hago, ni salir por ningún lado, que no sé cómo pitos hacen, pero me sacan fotos y las tiran. Pues, voy a ir a Berlín. Al final, no fui. Por cuatro veces cubrí el formulario y en lugar de enviar, cerrar. A ver, es 3.000 personas. Yo no sé cuántos tracks. Un hotel que para eso es, vamos, tres estadios pegados. Y yo no camino. ¿Qué voy a hacer allá? Y en inglés. Pues, el inglés mío es como el francés de Juan. Uy. Entonces, me compré mi entrada. Y en Madrid, en la Work Camp, me encontré con un organizador de allá, de la Europea, de Berlín. Me preguntó, basta. Digo, no, mira, no me atrevo. Y me animó. Me dijo, oye, pues, yo creo que sí puedes hacerlo. Es decir, yo consideraba que no. Él me dice, yo creo que sí. Si quieres apuntarte, pues, yo te apunto. Fuera de plazo. Y hace falta gente. Porque yo me imaginé que no haría falta gente. Oye, es la Europea. Hay 3.000 personas. Ahí tiene que sobrar gente a patadas. Pues no, no sobraban. Fui. Me apunté. Me lo pasé muy bien. Casi me matan con los paseos. Luego resucité. Es decir, no, no. Es que no me quieren. Quieren acabar conmigo. A ver, me lo pasé realmente bien. Y lo mejor de eso, ¿qué fue? Pues, le perdí el miedo al reto. El inglés. Oye, yo no hablo inglés. Digo, joder, pero tú no fuiste a Oslo. Sí, en coche. Sí. Pero no hablas inglés. Digo, hombre, lo suficiente como para no perderme. Hombre, pues, ahora lo suficiente como para preguntarle a alguien el nombre. Y él, pues, tiene razón. Y ahora, voluntario, organizador, ponente, ya me liaron. Entonces, ¿ahora qué? Vale. Cualquiera puede colaborar. Cualquiera. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Pero, ¿cómo? Ahí está el problema. Tienes que encontrar tu sitio. Tu sitio no necesariamente tiene que ser organizando algo o dando soporte de algo, diseñando. A ver, puede ser simplemente eso. Moviendo sillas cuando haga falta. Simplemente presentándote y viendo qué puedes hacer. Esto no lleva a lo segundo. Las limitaciones. No las imponemos nosotros. O sea, a mí siempre me dicen, mira, no cargues. Digo, yo sé que no debo cargar porque me va a doler la espalda. Pero, ¿puedo hacer otra cosa? Y sé hasta dónde puedo llegar. Ayer mismo me decían, pero tienes mañana una charla. Estuviste todo el día caminando, ¿da? Vete a dormir. Digo, pero es que no quiero. Si me lo paso muy bien con ustedes. Entonces, me voy a dormir luego. Pero sí, a ver, puedes forzar un poco la máquina. A ver, mientras no lo revientes. Entonces, lo más importante, hacerlo por uno mismo. Es decir, lo más importante es que tú estés cómodo con lo que hagas. Que estés a gusto. No sentirte obligado. Cuando una cosa se convierte en una obligación, eso es un trabajo y hay que pagarlo. Entonces, si tú quieres colaborar, pues mira, olvídate del negocio. Eso es lo más importante. La satisfacción que te va a dar es lo mejor. Ahora, como yo les dije que la charla cambia y no cambia, y por aquí, como no había preparado nada, porque esto ya es viejo, voy a explotar lo que hicieron los otros. A ver, que yo vivo aprovechándome. Bueno, aquí tenemos, Fernando Tellado. El Contributor Day es el auténtico día de comunidad en una WordCamp. Hay que aprovecharlo. Hay que contribuir. A lo mejor, empezar a contribuir con uno mismo. Ver cómo puedes tú colaborar. Descubrimos los entresijos de la comunidad, Ana Cirujano. Realmente es cuando ves lo que hay por detrás. La gente que está trabajando, cómo lo hace. Es la mejor manera de conocer en persona a quienes hacen Wordpress. Pablo Moratinos. Aquí está un montón de gente que se mueve de un sitio para otro. Vienen de Canarias, vienen de Madrid, vienen de Valladolid, vienen... Por ahí está Javier, que viene de Barcelona. Vienen de todas partes para estar con nosotros. Es el día ideal para aprender más sobre Wordpress y poder contribuir al proyecto. No tiene que ser con código. O sea, ya ves que puedes contribuir moviendo sillas. Es mi día favorito de la WordCamp. Me permite aportar mi granito de arena a la comunidad y conocer gente con inquietudes similares. Vuelvo a casa con una inyección de energía para afrontar el día a día. Mónica. Eso es muy importante. Volver a casa satisfecho. Es decir, no estás trabajando, estás disfrutando. Y para terminar con Javier, Wordpress es código y WordCamp son las personas. Eso a mí me parece que es lo más importante. No estamos por el código, no estamos porque somos un grupo, queremos conocernos. Y oye, hoy me ayudaron a mí, mañana ayudaron a otro. Yo, aunque parezca mentira, soy muy, muy tímido. Como digo yo, si supiera ahora, si supiera con 17, 18 años, lo que sea ahora, sería un lince. Pero no, las cosas no funcionan así. Tienen que pasar años para que pierdas. Ve a las mitaps solo cuando te... No, perdón. No solo cuando te interese. Que digo, ¿qué escribí yo ahí? Madre mía. Lo contrario de lo que quiero decir. Ve a las mitaps siempre. No solo cuando te interese. Porque, a ver, lo que vas a ver en una mitap lo vas a encontrar en cualquier lado. Lo puedes encontrar en un vídeo de YouTube, lo vas a encontrar escrito, lo vas a... Al final, es un libro. Ahora sí vamos a YouTube porque no queremos leer, pero lo que no vas a encontrar en una mitap es a la gente que va allí. Entonces, en una mitap, pues mira, la primera que fui encontré a Guajari, a María, somos como de la familia, a la segunda a Juan, por ahí está Paula que dio una charla, a Jorge, a Lua la conocí en Santander. A ver, hay un montón de gente que yo he conocido, eso, yendo a las mitaps, yendo a las work-ins. Eso es lo que hay que hacer. Ir, moverse, salir un poquito de la zona de confort. El tema este no me interesa. Oye, pues, apoya un poquito también al que está dando la charla. Ve y hazle compañía. Al final te tomas una caña, un refresco, un agua, charlas un rato, hablas de cualquier tontería. No tiene que ser todo trabajo, no tiene que ser todo ver cómo voy a hacer un negocio. Es simplemente tratar de pasártelo tú bien. Y aquí tenemos gracias y una frase que me gustó. Con que andes por ahí siendo tú mismo es más que suficiente. Vámonos que hay que trabajar. Y a los que esperaban la foto sin barba, se acabó. Ha ganado mucho con la edad. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.